Vamos a cantar otra preciosa alabanza, un canto donde nos habla también este alabanza que dice, un precioso alabanza que dice Que no se apague el fuego del Espíritu Santo Consciérvalo que tienes, no des a los cerdos las perlas de Dios Cantamos Aleluya Hermano, más hermanos y hermanas Que no se deja que la función de Dios apague tu vida Oiga lo que dice este canto Canto es tu nombre, es tu Anuncia el evangelio a toda la iglesia No dejes que se apague, que no se apague el fuego del primer amor Anuncia el evangelio a toda hora, no dejes que se apague, que no se apague el fuego santo del primer amor Que no se apague el fuego del Espíritu Santo Consciérvalo que tienes, no des a los cerdos las perlas de Dios Que no se apague el fuego del Espíritu Santo Consciérvalo que tienes, no des a los cerdos las perlas de Dios No des a los cerdos las perlas de Dios Anuncia el evangelio a toda hora, no dejes que se apague, que no se apague el fuego del primer amor Anuncia el evangelio a toda hora, no dejes que se apague, que no se apague el fuego del primer amor Que no se apague el fuego del Espíritu Santo Consciérvalo que tienes, no des a los cerdos las perlas de Dios El que retrocederé a toda hora, no pesa el fuego del Dios El que retrocederé al poder dará mi alma Consciérvalo que tienes, ni nada ni nadie te apague el fuego del Espíritu Santo ¡Santil y su gloria! ¡Vale! ¡A la gloria! ¡Alla está el estilo santo a tu lado! ¡Ellé, llé, 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 llé! ¡Ven, diga lo que no se quede de este juego! ¡Amén! ¡Que no se apague el fuego! ¡No nos dejamos cantantes solistas! ¡Que la unción de Dios apague nuestra vida! ¡Yo siempre he dicho al Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo, sin ti yo no soy nada y no puedo cantar! ¡Ellé, llé, llé!